Ya tenemos el pulpi próximo al primer vuelo probando la turbina. El avión es transportado a la pista. La fábrica de aviones estuvo entre las más poderosas del mundo. Haremos una radiografía del gigante para saber cómo está hoy, desde aquel inicio en 1927, a su época de oro. Gracias al ímpetu de soñadores como Francisco de Arteaga o Juan Ignacio San Martín. ¡Levanta vuelo! ¡Un sueño argentino se ha cumplido! En este diagnóstico nos encontramos con históricas sorpresas. En esta oficina está el nieto del pionero Juan Ignacio San Martín. En 1946 el mundo se sorprendía con el pulqui y esto es una reliquia. Los planos originales desde el pulqui y estamos con alguien que conoce la historia porque es el nieto del brigadier San Martín. Así es, yo me llamo igual que él, Juan Ignacio, y tengo el honor y la tremenda responsabilidad de ser su nieto. ¿Cuál fue el momento, la época de oro de la fábrica de aviones? Yo creería que fue la década del 50 donde básicamente esto explotó industrialmente y como siempre se suele llamar, esta es la fábrica de fábricas a partir de la cual luego se desarrolló la industria automotriz en la provincia de Córdoba y muchas industrias dentro del país. Así que creería que en la década del 50 fue la época de oro de esta empresa donde trabajaban más de 10.000 personas. ¿Esta es una fábrica modelo en el mundo? Así es, el pulqui 1 fue el primer avión a reacción que voló en Sudamérica diseñado y construido en este lugar. Y el pulqui 2, que fue también una maravilla, superó los 1.000 kilómetros de velocidad y fue considerado uno de los tres mejores aviones de combate del mundo. Fuimos uno de los cinco países que consiguieron tener los primeros aviones a reacción en el mundo. Bueno, desgraciadamente en esa etapa solo llegamos a la fase de prototipos, pero pienso que fue una etapa de desarrollo importante para la industria aeronáutica en Argentina. Igual que Argentina, este gigante tuvo momentos difíciles, incluso a punto de cerrar sus puertas. Tener nuevamente como punta de lanza el desarrollo industrial de la Argentina. Otros momentos críticos aquí tuvieron lugar durante el kirchnerismo. Por ejemplo, se inauguró tres veces las supuestas reformas a este avión, pero lo único nuevo era la pintura. En algún momento solo se presentó una carcasa, una escenografía. El Pampa estaba vacío. Aquí se pagaban 36 millones de pesos en horas extra, pero no se producía nada. El sueño de los trabajadores es que el gigante levante vuelo. ¿Cuál fue el momento más crítico? Creo que en la época, en la década del 90, que se decidió, se propuso dejar de fabricar el Pampa, que finalmente se logró mantener. Y también diría que luego de la estatización, en el 2010 también fue una época difícil porque se dejaron de hacer aviones. Fue la transición entre Lockheed Martin y la estatización. Ahí realmente vivimos momentos de mucha incertidumbre y la fábrica estuvo bastante parada. El general Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, asiste a la prueba final de esta cabana expresión del esfuerzo, la capacidad y eléctrico de nuestra técnica. 101 Calquín, 201 DL-22 en 1945, pero los tiempos cambiaron. La plataforma ya no está llena de aviones argentinos, pero sí está repleta de sueños. Los ideales de Arteaga, de San Martín, de los pioneros. Para que el gigante vuelva a ponerse de pie. Para que vuelva a ser la poderosa fábrica de aviones. Y el gigante se está despertando. Es un paciente en recuperación. Mi sueño es que, bueno, cuando los chicos, los ingenieros aeronáuticos, los chicos que están estudiando ingeniería, pasen por el portón de entrada, digan, ¿cómo me gustaría estar ahí adentro? Aquello que se hacía a mano, hoy es digital. Aquello que era metal, hoy es material compuesto. Hoy las pruebas son digitales, antes de pasar al aire. Lo que no cambia es la pasión. ¿Lo van a lograr? ¿Se va a poner de pie esto? Yo no tengo ninguna duda. El entusiasmo, la capacidad, el sentido de pertenencia que tiene esta gente acá adentro es único. Y creo que ese es el combustible para poder lograr los objetivos que queremos lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!